¡Hola amigos de Explora! Yo soy Joss y en esta ocasión vamos a hacer un experimento de nuestra valija científica llamado el truco de la lata mágica. ¡Acompáñennos! Para este truco vamos a necesitar un contenedor, una taza y una lata de aluminio vacía. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra lata dentro de la taza y ponemos el bolt justo enfrente de ella. Ahora vamos a pedir a alguno de nuestros amigos o familiares que mueva desde la taza hasta el contenedor la lata pero sin tocar. Después de varios intentos fallidos les vamos a dar la respuesta. Lo que vamos a hacer para sorprenderlos es soplar dentro de la taza. Cuando nosotros soplamos estamos creando debajo de la lata una burbuja de aire. Esta burbuja de aire es la que hace que se eleve y de esta forma pueda levitar. A este efecto se le conoce como coanda. El efecto coanda es el fenómeno en el cual una corriente de fluidos ya sea líquida o gaseosa tiende a ser atraída por una superficie vecina a su trayectoria, como pudimos ver desde la taza hasta el contenedor. Se le denomina efecto coanda en honor al ingeniero aeronáutico rumano Henry Coanda quien descubrió este efecto en su propio prototipo de avión de reacción. Muy bien amigos eso ha sido todo, esperamos que les haya gustado, nos vemos la próxima.